¡Suscríbete al canal! Vale, este les mandé a por hierro, gente, porque vamos a necesitar hierro. Mira, esta es a por qué los mandamos a por hierro también. Tenemos un montón de hierro. ¿Mandé a todos a por hierro? Yo creo que no. Primero, mirad, aquí ya no hay forja allá, ¿vale? Es solo la sala de alquimia. Mira, la forja está al otro lado de este portal, pero le vamos a usar... Bueno, sí, vamos a ir, ¿por qué? Sí, porque hay que descargar. Pero, ¿dónde está la gente esta? ¿Hola? ¿Dónde estáis? Están aquí arriba. No voy a usar el portal, ya que estoy aquí, pero... No están aquí. Mirad la forja, gente, cómo ha quedado. ¿Eh? Brutal. Eh, aquí, vete para hacer hierro, tío. Esto no, traerlo para dar. Eso y eso, todo, a tope. Hazme hierro a tope. Y eso está aquí, ¿verdad? Uno aquí y el otro. ¿Qué me has traído? Poción de jinetes. Muy bien, sí, señor. Tengo que hacer, por cierto, que solo tengo un par de pocioncitas. Eh, vale, vamos a buscar al otro... A ver, primero. Antes, no te líes. No te líes. Déjame esto aquí. Y ahora lo iremos metiendo poco a poco. Tenemos aquí un montón de cofres que puse. El lingote, ¿no? ¿Dónde está él? Abajo. Vale, vale, vale. Eh, sé que no, no sabéis lo que preguntaba, ¿verdad? He preguntado por esto. Por esto. Por este armario. Huesos. Ya no me cabe la gente. ¿Qué hago con tanto hueso? Voy a triturarlo. Vamos a triturar... No, me lo voy a quedar. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora. ¿Por qué me lo voy a quedar? Esto no, esto lo dejo ahí. Eh... Madera. Vale. Entonces, vámonos. Arriba... No, no me voy a ir arriba. Se va a hacer de día y... Vamos a usar... Estos, gente. A ver... ¿Eh? Madre mía. Una aquí, de momento... Y necesito el otro. ¿Puedo cogerle el de aquí? Lo mismo sí, ¿verdad? Soy, guau, de luz. El otro le vamos a poner en esta esquina de aquí. Ahí. Perfecto. Justo a ti, por ejemplo. Y ahora... Eh... Dividimos... Este y este. Y ponemos... Este aquí... Y este aquí. Y se quedan ahí. Entonces, a ese... Le metemos todos esos. Y a este, todos estos. Y vosotros diréis... ¿Por qué estás haciendo... Toda esta patraña? Porque activamos esto... Inactivo. Ahí. Activamos este... Y vamos a empezar a romper pared. Ese por ahí... Este por ahí... Este por ahí... Este por ahí. Y este por ahí no puedo romperlo. Este por ahí no aparece ahí. Vale, a lo mejor esta pared no tenía que haberlo roto. Esa pared quizás no la tenía que haber roto. Y ahora tengo que reclamar cimientos. Era este, ¿verdad? ¿Puedo poner este? No. Primero tengo que reclamar... A ver, ¿dónde estás? Este. Faltan recursos. ¿Qué recursos faltan? Esencias. Vale. Vale, hombre, vale. Ponga así. Y ahora hay que reclamar... Todo el suelo a este gente. Y ahora ponemos este suelo. Faltan recursos. ¿Qué me falta ahora, tío? Entonces... Ahí... Suelo... Este... Primero para que sea igual que lo que tenemos. Bloqueado por algo que es... Por debajo. Ah, por el trono. Muy bien, sí señor. Es serio, tío. O sea... Coge esto. Porque no puedo... No... No puedo desmantelar, ¿ves? Mientras haya objetos. ¿Qué objetos? No puedo desmantelar. ¿Ves? Es serio, tío. Otra vez el castillo Vale, ¿qué voy a hacer ahora, gente? Vamos a coger Donde estaba eso Ah, vale, ven Arriba Aquí, ¿no? No, aquí no Aquí Todos estos Sí, todos La caña pesca la cambiamos Y esto lo cambiamos Ahí, perfecto La idea es venir Al portal Llegar aquí y llenarlo, ¿vale? Llenar los voces Pero como no me deja Vaya paseaco Que me voy a tener que dar Bueno, gente, pues Estamos aquí al lado ya Cerca de la entrada Y he visto aquí Un par de caballos Yo creo que A la vuelta Ahora me voy a llevar Uno de estos ¿Qué os parece? Lo que no entiendo es Dominar monta Si yo puedo montar el caballo Puedo coger el caballo Pasar a transformar Se transformará Se transformará el caballo Vamos a... Ahora lo vemos A la vuelta No tardo nada Llenamos los botes Y nos volvemos Es de noche Nos va a ir ¡Qué tirón! Aquí mismo ¿Para qué vamos a ir más lejos? Aquí vamos Perfecto Tenemos todos los botes llenos De lujo A ver, vamos a cambiar la caña Aquí Y esto aquí Por si acaso Pero lo demás Vámonos Vamos a por el caballo, gente Ese acampamento Lo he limpiado, ¿eh? Lo he dejado pelado de gente Precisamente porque Había un pícaro del 92 De sangre 92 Y me lo he bebido Porque ya no tenía sangre A ver, entonces Eh... Dominar ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! Reclama Reclama, reclama Silla de caballo Vampiro Vale En teoría Ahora tenemos un caballito Para nosotros Bueno, le vamos a dejar En el jardín Al caballo Le tendremos que poner Cantiploras De agua Bueno, que no lo sepa Los caballos Para que no se mueran Tienen que tener cantiploras Aquí Aquí te quedas, amigo Mirando para allá Ahí A ver ¿Dónde se fabricaba eso, gente? Aquí, ¿no? Era aquí En la fragua Esta Aquí era Sí, señor Necesito Azufre Y chatarra Para hacer de estos Vale Y vamos aquí Madre mía Me está haciendo lingotes Muy bien Pues no me hagan más Méteme la chatarra Un, dos, tres, cuatro Y metemos El azufre Uno, dos Y tres Y ahora a medida que se vaya vaciando Pasamos estos Ok Vamos a guardar esto Vamos a verlo ahora A ver qué necesitamos para la silla Lo mismo para la silla Necesitamos Sangre de dragón O alguna cosa de esas Porque cada vez piden Cada vez piden cosas más Chungas Aquí tampoco Ah, sí Miras aquí A ver Suelo de la sastrería Eh, espérate ¿Qué me piden La silla de caballo? Cuero grueso Y lingote de hier Pues no pide tanto Ocho cueros gruesos Y cuatro de hier Vale Suelo de la sastrería Tengo suelos ahora Pimientos Biblioteca Sastrería Este Me gusta este Tablas, telas rojas Y esencia de sangre Vale Vale Me va a pedir menos ahora Cuando ponga el suelo Seguramente Era este, ¿no? Me lo hemos dicho ¿Cuál? Mola más el rojo Ya está Ya está Tenemos suelo de la sastrería Y ahora esto Nos da el bufo del suelo Ahí está Tenemos el Y ahora nos pide Seis y tres Sí Veinticinco por ciento menos Claro Justamente Seis cueros y tres lingotes Vale Y el cuero está aquí Seis cueros De estos, ¿no? Eran Hazme la silla ¿Cuánto tarda? 15 segundos Vale Pues me espero Dejamos el cuero Tendría que poner Amarios aquí, gente Mi silla Tengo mi silla Silla de caballo vampiro Una silla de montar De calidad Que aumenta La velocidad De montura En uno Y la aceleración En uno Se le equipa Al caballo vampiro Vale Ahí Vamos a tener Caballo Pero si el caballo La tiene silla, gente La GSM ¿Cómo le pongo La silla al caballo, gente? No me deja Caballito Si me doy a 7 No me deja hacer No hago nada A ver Aumenta la velocidad Ah, vale, vale, vale Corsel vampírico Vale, vale O sea Madre mía En serio, tío Ah, vale Y este no me pide No pide Tante imploras Velocidad Velocidad 10 con uno Más uno Aceleración 6 con cuatro Más uno Tu corcel vampírico Puedes invocarlo Y revivirlo Si lo matas Ah, qué guapo Y cómo hago eso Vale Pues ya Ya lo veremos Ya lo veremos Cómo se hace eso Vale ¿Qué más? ¿Qué más necesito, gente? Necesitaría mejorar armas Las pistolas, por ejemplo Oro Equipo viejo ¿Dónde era? Aquí Aquí tengo uno de estos Vale, cógelo Pistolas Tenemos tres Y cada una de un padre Podemos probarlas Toda, gente ¿Qué os parece? Vale, que te estás liando Coge todo esto Mete este hacha primero Y ahora me pide El hacha de hierro de espiadada Que no lo tengo Esencia de sangre mayor Claro No, hombre No A ver, trae la boca Y esto me va a pedir La otra pistola Pistolas de hierro de espiadada Que son estas Y para estas otras dos Me va a pedir más pistolas A ver Exactamente Vale O sea, necesitaría hacer Dos pistolas Y un hacha Ok Ok, lo tenemos Tenemos el hacha Y las dos pistolas Ya tenemos tres pistolas Y el hacha para el hacha Perfecto Y ahora Vemos aquí Metemos el hacha Por ejemplo Nos pide ¿Qué nos pides? Tenemos de todo Tómalo Tómalo Vale Perfecto Y ahora Cada golpe Quedemos con este hacha En principio Nos tiene que curar ¿No? Vale Este es condena Es como el Como el agua daña Estaría guapo Que tuviéramos Una agua daña Con Con absorción De esa luz Que la habrá Seguramente A ver Entonces Esta Aquí Háblala Complétamelo Este sería condena Que sería lo mismo Que el agua daña Esta Ahí Inflige Enfriar ¿Cómo qué tal? Enfriar En teoría Raventiza ¿Verdad? Esta A lo mejor Me interesa Vale No Es aquí Es aquí Ahí Dale calor 5 de velocidad De movimiento Y 12 daño De golpe Crítico Físico A ver Bueno Vale Vale Ok Tenemos Pistolas A ver El efecto El efecto Es el mismo De todas Vale El hacha Igual No Ok Gente Tenemos Armas Nuevas Aquí Tenemos Más pistolas Más pistolas Más Vale Vamos a dejar Todo Vale Pues gente Vamos a dejar El vídeo Por aquí Yo creo Tenemos Nuestro caballo Vampiro Eh Qué guapo Tenemos Tenemos Pistolas Nuevas Estaría Guapo Estaría Guapo Es que Cambia Al 2 Y al 3 Y no No hacen Nada Mola Cómo se Agacha Qué guapo Eso está chulo Ese efecto Pero Pero bueno El caso es que Tenemos Caballito Hemos ampliado Nuestro castillo Aquí arriba Bueno Arcar a las oaves Hemos hecho Armas De la Forja Almas 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 Hemos Puesto Suelo Aquí En la Sastrería Ya Nos va a salir Todo más Barato Sobre todo Me interesaba Esto más Que nada 25% Menos Cuidado Que son Menos Sedas Y menos Pero sí Tenemos que ir A por Seda Ya Gente A por Seda Y a por Piel De Hombre Loco Pues nada Eso queda Pendiente No sé Si en el Próximo Vídeo Bueno En el Próximo Vídeo A lo Mejor Bueno Ya lo Veremos Ya lo Veremos Gente Vamos A dejar El Vídeo Por Aquí Y nos Vemos En el Siguiente Adiós Komm Loco